Bienvenidos al canal el adobe de las cosas presenta España entrega un premio a la mujer más siniestra del mundo. Estamos ante una situación que la verdad parece ya el colmo. Acaba de pasar y me deja impresionado como de una forma tan siniestra nos están escupiendo verdades y la gente pues está popando moscas. Se burlan mucho de las teorías de conspiración o de quienes hablamos o de quienes creen en versiones alternativas de las cosas o lo que ellos llaman teorías raras. Se burlan mucho a pesar de la situación en la que estamos. Se confirma que las teorías de conspiración son bastante o se han cumplido muchas desafortunadamente. Y bueno este premio nos demuestra que varias de las cosas que se han mencionado durante años pues son bastante reales desafortunadamente porque esa es una historia bastante siniestra. Esta señora o pseudo artista debería estar en la cárcel o por lo menos deberían de investigarla pero como este mundo está al revés y ya todo lo que está pasando no tiene sentido pues le acaban de entregar un premio en España. Premio importante entre comillas. Pero bueno muchos me dirán pero a quien importa ese premio. La verdad son como los premios Nobel, el Oscar que están súper arreglados y son 100% agenda y pues sí. Pero les voy a explicar el contexto y todo esto y van a ver cómo hasta se burlan de nosotros. Premio del Príncipe de Asturias se entrega desde 1981 a diversas personalidades, organizaciones que supuestamente dieron algún aporte cultural, un aporte cultural, una investigación científica o hicieron alguna causa humanitaria todo muy entre comillas. Este en el 2015 cambió su nombre y se puso como princesa de Asturias esto porque la persona que lo entrega es la, bueno antes era heredera al trono y en este caso ya es la heredera al trono que es la princesa Leonor. En años anteriores lo han recibido personalidades como Juan Rulfo, Carlos Fuentes, Woody Allen, John Williams, en fin muchos directores de orquesta, directores de cine, arquitectos, escritores, poetas, investigadores, periodistas pero también lo han recibido personajes pintorescos, extravagantes, como por ejemplo una vez se lo entregaron a un expresidente mexicano bastante corrupto, llamado José López Portillo. Algún servicio le dio a la corona, algo entregó que no sabemos, pues lo premiaron con eso, ¿no? entregaron también a organizaciones supuestamente humanitarias como la UNICEF en años anteriores en el 2020, aquí se lo entregaron, a ver adivinen, por supuesto a Filipuertas, bueno a su organización de la alianza Gaby, porque obviamente pues la agenda y todo eso, entonces pues obviamente ¿no? no se pueden dar detalles, pero ya saben. Pero este año sí que se pasaron, bueno el año pasado también, pero este año también se pasaron y pusieron a la princesa Leonor, que es una niña, entregarle este premio a una pseudoartista, una señora que ha sido investigada por trata, en especial de niños, cuyo arte, o sea de apología, de varios delitos contra niños, entonces es la verdad muy desagradable. Estamos hablando de Marina Abramovich, que se autodenomina madrina del performance. Yo la llamaría otra princesita del amparte, el amparte es un término, ya hice un video de eso, ¿qué es lo que le designan a este arte, bueno supuesto arte contemporáneo que ponen por ejemplo, un plátano, así un plátano, en una galería, y ya porque está en la galería ese plátano vale miles de dólares. Obviamente ponen una silla, ya está representando no sé qué cosa, pero una silla común y corriente la ponen en una galería y ya vale miles de dólares. Entonces eso es, y la parte se presenta pues poniendo artistas sobrevalorados, y es una forma de encubrir lavadoras, o sea ponen cualquier porquería, hacen famoso al artista, venden un cuadro, o algún artículo de superformance en muchísimo dinero, y de esta manera pues encubren este negocio, ¿no? Es algo que practican muchas galerías, muchos pseudoartistas, y bueno, digamos que Marina Abramovich parece estar metida en ese rollo, es la favorita de la élite, de la monarquía, y de los artistas de Hollywood, y bueno, tiene muchos amigos en Hollywood, y digamos que Marina Abramovich es como el engendro, o la hija, entre Yoko Ono, y algún asesino serial, para que me entiendan, ese es su arte, y eso es a lo que ella se dedica. Entonces, como representa estas perversiones, la élite la premia, ¿no? Pero, sí es como una apología al delito. Sus obras, hace performance, por ejemplo, haciendo alusión a lastimar a personas, y también hace alusión al canibalismo, incluso ha hecho performance de escenas en fiestas en Hollywood, donde supuestamente hace esta representación, o a lo mejor es de verdad, y por ahí yo tenía un video de eso, de cómo hacía estas cosas, y ella sale así, los meseros hasta salen vestidos como doctores, la comida tiene forma de una persona, es muy desagradable. Y ahí asistieron varias personalidades de Hollywood muy felices en su representación cultural, ¿no? A ese tipo de arte se... o está representando Marina Abramovich. Tiene otra representación donde también como que están consumiendo una sustancia humana. Y sale, por supuesto, Lady Gaga, que es su gran amiga. Tiene muchas alusiones al ocultismo, a Fomet y todo eso, muchas, muchas, muchas. Pero lo más triste y desagradable, pues, hace referencia a los niños, ¿no? Y de una forma muy explícita, desagradable, no lo puedo poner aquí. Y la verdad es una pena que la gente, bueno, premien a alguien así, que obviamente hace apología a las perversiones de la élite, y a la gente le parezca bien porque no se toma la molestia de investigar qué es lo que le están premiando, qué es lo que están demostrando, insisto, muchos me van a decir inculta, es subjetivo y todo. Sí, pero no puedes hacer apología a lastimar a alguien. Eso ya... imagínate Leonardo da Vinci o Miguel Ángel, yo creo que se revolcarían en su tumba si vieran que ya cualquier porquería, solo porque representa una perversión o un hobby de la gente con dinero, pues ya te llaman arte, ¿no? Y bueno, esta Marina Abramovich, por ejemplo, también hace poco la contrataron para hacer la imagen de Microsoft. Hicieron un video y aparecía en algunas... pues en la página oficial y todo. Pero como empezaron a recibir muchas, muchas críticas, creo que el mismo día quitaron el video y quitaron la publicidad. O sea que hay mucha gente que sí sabe en qué está metida esta señora. Por supuesto, recordemos el escándalo durante la campaña de Hillary Clinton, que había correos entre ella y John Podesta, que era el que manejaba su campaña, donde se hablaba de comida, pero en realidad no estaban hablando de comida, sino de trata. Y ahí también salió mencionada Marina Abramovich. Ahí fue cuando se destapó en qué estaba metida esta señora, de que iban a asistir a una cena donde cocinaba, pues quién sabe qué. Bueno, cosas muy, muy feas. Pero ahí se hablaba de trata, se investigó y bueno, se cerró el caso, ¿no? Bueno, amiga de Jeffrey Einstein, o más bien Jeffrey Einstein era cliente de sus obras que vendía. Así sí me estoy dando a entender con la gente con la que se relaciona. Y bueno, pues ahora la premian y se demuestra que lo que en alguna ocasión escribió la Duquesa Roja, tengo ese libro, tengo ese video sobre ese libro de la ilustre de generación acerca de las prácticas siniestras de la monarquía y la élite española, pues queda muy demostrado con este premio. Y me recuerda mucho a la serie El sabor de las margaritas, también hice un video de eso. Mejor van a decir, ay, ¿por qué tantos comerciales? Pero pues es que todo eso le da un seguimiento. Ahí también en esa serie de Netflix habrá sobre esos casos. Y hay un personaje que es un pintor que se dedica a hacer cuadros de niñas abrazando un conejo. Y los vende en muchísimo dinero. Trabaja para una ONG. Y resulta que los que compran estos cuadros, pues los compran como una llave de acceso a un club. O a una sociedad secreta. Y ya con comprar este cuadro, bueno, quedan como parte de esto, ¿no? Y el precio elevado, pues sirve para también lavadoras. Entonces todo eso, como en este caso este artista, pues me recuerda mucho a Marina. Y tal parece que, bueno, la realidad supera la ficción. Déjenme su opinión. Sí, la verdad es que este premio es bastante siniestro. Y que además ya lo den a conocer de forma pública. No sé. De verdad que horror. Este canal te presenta historias alternativas. No olvides suscribirte, compartir. Y si quieres apoyar el canal, puedes también inscribirte a través de Patreon. ¡Suscríbete a la noticia!